Bueno, bueno. Hagamos el... Bueno, ahora en diciembre, el 14, cumplimos 35 años de carrera. Ininterrumpida, también, eso es bueno decirlo. Gracias a todos los que están... No sé si hay muchos que están en aquella época, pero bueno, más o menos. Justamente esta canción de origen al quilombo, y ahí le hacemos hoy. Canción 2021, pospandemia. ¡Gracias! ¡Vanero Nacio! ¡Gracias entonces! ¡Territo de la banana! ¡Territo de la banana! ¡Fayer, España! ¡Ay, tanda! ¿Por qué no te vienes a mi casa? ¡Por qué no te vienes a mi casa! ¡Nos celebramos en el rival! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!